¿Qué es el factor de riesgo que tenemos que es modificable y que es mucho más fácil de modificar? Desafortunadamente muchos de nosotros que fumamos o mucha gente que fuma, es difícil dejar el tabaco. El tabaco lo que nos hace es aumentar la cantidad de CO2 en nuestro organismo y de algunas otras sustancias que tiene la combustión del tabaco. Estas sustancias interfieren con algún metabolismo de los lípidos favoreciendo que se meta la grasa en las arterias. Esta grasa que se mete en las arterias forma lo que se llama aterosclerosis en conjunto con la hipercolesterolemia, con la hipertensión arterial. Entonces lo ideal es dejar de fumar, sin embargo, pues es un poco difícil y hay algunas clínicas especiales para el control del tabaquismo y sería ideal dejar de fumar. El tabaquismo es muy fácil de controlar, no se recomienda la reducción paulatina, sino la reducción total del tabaco. Porque si nosotros usamos reducción paulatina del tabaquismo, vamos a seguir fumando casi la misma cantidad que fumábamos anteriormente antes de decidir dejar de fumar. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store. Disponible en Google Play y App Store.